Con la exposición de platillos típicos nicaragüenses se realizó la decimoquinta feria gastronómica en la UNA. A través de la presentación de platillos, a través de la elaboración de alimentos, muchos de ellos de origen tradicional recopilados de la sabiduría del pueblo, pues estamos concretando e incidiendo en ese compromiso. Esta feria se realizó en el marco del Día Mundial de la Alimentación y como una forma de reafirmar el compromiso de los estudiantes por la seguridad alimentaria. Tenemos 14 grupos participantes con más de 300 estudiantes. También nos acompaña un grupo de Fagro de la nueva carrera de Agroindustria de los Alimentos. Tenemos la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNAM León, Anifoda, Empresas Privadas, la UNAC, Camuapa. Uno de los platillos que más se destacó en esta feria fue la sopa de gallina india. Para muchos, una de las principales sopas que se sirven en los hogares nicaragüenses. Se combina lo que son la proteína animal con la proteína vegetal y así que son fundamentales para nuestro cuerpo. Otra de las propuestas gastronómicas fue las ensaladas, ricas en nutrientes. Es muy importante saber qué es lo que estás consumiendo. Hay muchas personas que no les gustan algunas cosas sin saber que tienen complementos necesarios para nuestro organismo y que ayudan. Gracias. 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 Gracias.